...cuenta nuestra compañera de la tijera, Carolina Sandoval la venenosa, con todo lo que Nur Camargo se atrevió a hacer en ese show. Carolina, pero cuéntanos tú qué pasó, por favor. Bueno, Chari, mira, yo te voy a decir una cosa. En este programa nosotros le dimos lo que ustedes estaban esperando, ofrecimos enfrentamiento, controversia, y eso fue lo que hubo. O dos mujeres aguerridas, obviamente me perdonas la modestia, pero eso es lo que yo tenía que demostrarle a Nurka, que yo nomé a Milano ante ninguna hembra con uñas, como yo la denominé en el show. Fue algo bien interesante, y yo sé que se están muriendo de la risa, yo sé que suena un poquito prepotente. Madre de Dios, no, me está dando miedo, hija, de cómo se te ocurre retar a Nurka. Queremos ver, revivir todo lo que pasó ahí. Mira, yo no fue un reto, simplemente fue lo que la gente que está allá afuera quería escuchar. Yo fui la vocera de muchas personas que en su casa se morían por saber si esto era o no era. Entonces, yo los invito a que vean exactamente qué fue lo que nosotros vivimos el pasado viernes en La Tiguera. Adiós, yo les quiero confesar una cosa. Yo cuando escuchaba a esta mujer decirme todas estas cosas, yo decía, es que la voy a dejar porque cada quien se defiende como puede. Y recuérdense que en cada palabra ella seguramente se sentía reflejada. Eso es todo lo que yo tengo que decir del comentario que ella me adjudicó, como ella dijo. No, pero tú te adjudicaste sola y tú decías, si fuese Rodolfo yo te lo creo. No, chica, pero yo vuelvo y lo confirmo. Es más fácil que me saquen un chisme con Rodolfo Jiménez o con Raúl García que con una persona a quien yo veo una vez cada tres meses. Oye, Carolina, ¿tú aceptarías una lucha en una piscina de barro con Niurka? Ay, Felipe, lo que pasa es que hasta que uno ponga con Niurka yo no puedo pelear. Porque imagínate, como ella dice, yo tengo celulitis y yo ya no. En caso de que hagan eso, no puede ser con la sueña de Niurka. No, 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 chica, rompe. Pero vamos a hablar con Niurka, ¿estás dispuesta tú? No, para nada, Felipe, hasta que no se me quita la celulitis. Un momento, Carolina, él dio una declaración, muchachos. Eduardo Antonio, claro, lo que pasa es que Eduardo Antonio, lo que sé que decir, Carlos, y si no desmienten, es que fue bien caballeroso con Carolina. Sí. Él no tuvo un comportamiento tan excesivo, exagerado como Niurka. ¿Sabes lo que pasa? Que el público de verdad lo único que quería saber a través de nosotros es si de verdad este romance es creíble, si es cierto, si es una cosa que venga genuinamente de un sentimiento profundo y no venga de una publicidad muy comercial y conveniente para los dos, Charitín. Y les voy a contar algo, te voy a contar algo a ti ahora. Yo me encontré con los dos. ¿En dónde? Aquí. Oh. Y les voy a decir una cosa a ustedes. No lo vemos tan lejano eso, ¿eh? ¿Qué cosa no es lejana? Óigame, 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 óigame. Cuando yo los vi, Carolina, yo les decía, gana, gana. Pero cuando yo los encontré a los dos, yo vi una, una, una... Mira, yo lo único que te puedo decir, tanto como lo he repetido muchas veces, cuando esto se acabe, cuando este romance se finalice, vamos a escuchar la verdadera historia porque a Niurka ha destruido a todas sus parejas. Y pues, como dice Juan Gabriel, lo que es obvio, no sea pregunta. Exacto. Bueno, oye, pero fue una guerra como el día. Gracias, Carolina. A las seis te esperamos. Piénsalo del lodo. Que piensen a ver lodo, que va a haber dinero. Para nada, ¿no, Felipe? No, no paga dinero, no hay gran dinero. Te paga dinero, te consigo un auspiciador y todo. No, 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 no. Ahí consigo uno, ¿no? Seis cinco centros. Ahí consigo uno, ni... Pero con quién me veo yo, ahí no. Ahora, no es por nada, pero ni una casaría espectacular, ¿ah? Es que se ve muy guapa con su cabello. Es que se ve muy guapa con su cabello. Espectacular. Es tan hermoso, yo lo encontré a los dos y dije, ¿y esta pared, ya qué fue? Esta creía mucho más a ver el cabello oscuro, también. Muchacho. Sí, sí. Al regreso...